¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. En este nuevo video tutorial les quiero mostrar cómo descargar y configurar lo que es Pfeint, que es un programa, es una herramienta para todos los que estén dando sus primeros pasos en el mundo de la programación. Comencemos con el video. Es un programa, como habíamos dicho, muy fácil de utilizar. Es una herramienta lo que es Pfeint para dar sus primeros pasos. Así que yo lo voy a descargar porque este va a ser el primero de una serie de videos que les voy a estar tratando de enseñar a mi forma cómo darle sus primeros pasos en la programación. Así que te interesa, por supuesto, guardaste videos, suscribiste al canal porque creo que va a estar interesante. Pero vamos a lo que nos compete en este video, que es descargar Pfeint y configurarlo. Como podemos ver esta herramienta está para distintos sistemas operativos de Linux, Windows o Mac, que no hay excusa, lo puedes utilizar en cualquiera. Yo en este video lo voy a mostrar para Windows, pero si ustedes lo necesitan para Mac, me lo dejan en los comentarios y aproximadamente voy a hacer un video de cómo instalarlo para Mac. Una vez que vamos a descargas en lo que es sistema operativo Windows, podemos descargar lo que es el instalador o la versión portable. En mi caso vamos a descargar directamente lo que es el instalador. Esperamos un ratito. Y acá ya nos aparece, lo vamos a guardar en descargas. Como pueden ver es súper rápido. Vamos a abrir el archivo. Esto por el momento lo cerramos. Limizamos para que nos quede más limpio. Y vamos a darle siguiente. Por supuesto que vamos a aceptar el acuerdo después de leernos todo esto. Le vamos a dar siguiente. Acá podemos cambiar la ruta. Yo no voy a dejar por la ruta determinada. Instalar. Así de fácil, así de rápido es como se descarga y se deja funcionando lo que es PCInt. Pero ahora falta algo no menor que es configurar el perfil. PCInt, como seguramente ya sabrás, como te lo habrán comentado, trabaja con pseudocódigo. No se programa en Python o C++ o en Javascript, sino que se utiliza un pseudocódigo. Y lo que es diagrama de flujo, que para mí es perfecto para comenzar a aprender este mundo. Así que vamos a sacar un perfil de cómo vamos a trabajar. Te recomiendo, obviamente, si querés seguir mis videos, que descargues este perfil. Así que les voy a dejar, por supuesto, el link en la descripción. Que cuando hace clic, lo van a dar simplemente a descargar. Guardar como. Lo mismo, no pesa nada. Vamos a guardar. Vamos a volver a PCInt y le vamos a decir que lo vamos a cargar desde un archivo. Vamos a ir a descargas. Tenemos el archivito. Doble clic y ya lo estaríamos. Acá es muy importante, como pueden ver, que nos dice cuál es el perfil con el que estamos trabajando. Si van a seguir mis videos, les recomiendo mucho, mucho, mucho que descarguen este perfil. Y seguramente lo voy a estar recordando en los próximos videos. ¿Por qué? Porque si eligen otro perfil, que además les voy a mostrar rápidamente y que eso lo podemos cambiar. Ya les digo desde dónde. El perfil de entrada. No. Ahora no recuerdo dónde era. El perfil de entrada. No. Ahora no recuerdo dónde era. El perfil. No lo veía, perdón. Tarde un montón. Como pueden ver, tan personalizado y el que cargamos nosotros. Pero existen todos estos perfiles ya preconfigurados. ¿No? Distintas instituciones, distintas universidades. Da Vinci. Si van a hacer mi video, les recomiendo para que no les tire un error innecesario. Que capaz que ustedes digan. Uh, pero yo lo hice igual que el video. Lo está diciendo así y me sale error. Seguramente es por el perfil que están utilizando. Así que en este video no lo quiero hacer más largo innecesariamente. Así se descarga. Así se configura. Lo que es el perfil para comenzar a trabajar. En próximos videos obviamente vamos a comenzar a trabajar. Les voy a mostrar lo que es la interfaz. Y vamos a dar unos primeros pasos en el mundo de la programación. ¿Si que te sirvió? Por favor deja ese like en este video. Compartí. Comenta. Like. Lo que vos quieras. Lo que hagas con este video a mi me ayuda un montón. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo juntos.